Ada Mari López se irá de vacaciones con Tony Costa. ¿Habrá reconciliación? Pues todo parece indicar que volver a ver juntos a los padres de Alaya es una gran posibilidad. Como dijo Luis Fonsi, despacito. Ada Mari López estaría a punto de recuperar su amor con Tony Costa, por lo que Evelyn Beltrán se quedará sin el bailarín y sin el padre de su hijo. Como dicen por ahí, sin pan ni pedazo. Y todo esto sucedería por un plan que al parecer Ada Mari está organizando para poner contra la espada y la pared a su ex, pues recientemente en el programa Chisme no Like se contó que la chaparra tendría preparadas las maletas para irse de vacaciones precisamente durante los días en los que sale Costa de la casa de los famosos. Está ya planificando irse de vacaciones con su hija y poner contra la pared a Tony Costa y él va a tener que tomar la decisión si se queda con la bichota, quien le ha estado apoyando, o se va de vacaciones con su propia hija. Confirmó la conductora Elisa Beristain en su show, dejando clarísimo que la boricua tiene todas sus cartas muy bien jugadas, por lo que su viaje sería un hecho. Pero lo más importante de esto es que con estas vacaciones, el bailarín se verá obligado por su hija a irse cuanto antes al país donde ambas estén descansando, lo que por supuesto, en primer lugar, provocará que él ya no pueda quedarse de luna de miel con la bichota, por lo que causará un alejamiento entre ambos. Y lo mejor es que así Ada y Tony compartirán juntos en familia, lo que quizá decante a un acercamiento entre ambos. Pues ya se imaginarán, entre el sol, la playa, los atardeceres y los mojitos, quién sabe y entre los padres de Alaya vuelva a renacer el amor y ellos decidan darse una buena, oportunidad. Ándale, me late que verlos de nuevo juntos es el sueño de miles de sus fans. Vaya, vaya, no cabe duda que cuando llegue el momento de la salida del valenciano de la casa de los famosos, las cosas no le saldrán tal y como las quiere Evelyn Beltrán, sino que quizá tendrá que enfrentar una nueva ausencia de su galán, quien seguramente se decidirá por irse detrás de Ada Mari y su hija para pasar juntos las vacaciones. Y ahí, quién sabe, y la hojiverde logre una reconciliación con el padre de su hija, algo que no es del todo descabellado. Pues como dice el viejo refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría volver a ver juntos de nuevo a Ada Mari López y Toni Costa? ¿Se merecen una segunda oportunidad? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.